El sábado que viene, a las 3 de la tarde, Plaza Soberanía, la Plaza de la Costanera, nos vamos a juntar con los chicos de Encuentro de Día, con la gente de la Armada, con la gente de Turismo, vamos a hacer un plugin inclusivo. ¿Qué es plugin? Limpiar al trote, así sería a lo criollo. Vamos a limpiar un ratito el planeta para generar conciencia de que tenemos un solo planeta y que hay que cuidarlo entre todos. Y todos tenemos que estar incluidos, somos todos parte de este planeta. Por el Día Mundial de la Discapacidad, que es hoy, y porque el domingo 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Es por eso que nos vamos a juntar. Es abierto, es gratuito, vengan todos en familia, con amigos, traigan equipo de mate. Después de limpiar un ratito con los chicos del Encuentro de Día, vamos a tomar unos matecitos y reflexionar entre todos. Sábado 3 de la tarde, Plaza Soberanía, por un Comodoro más limpio.